Tracy, continúa ahora con el uso de la palabra el doctor Raúl Zaffaroni. Bueno, muchísimas gracias por razones de tiempo, omito los agradecimientos. Quería referirme a un problema particular casi como ejemplo para llegar a una conclusión de carácter general acerca de los límites o de algún problema fundamental que plantea la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y para eso me quería referir como caso particular el de los agrotóxicos en la República Argentina. Somos un país altísimamente consumidor de agrotóxicos, se emplea más o menos, según cifras del año 2012, no hay estadísticas actualizadas, unas 40.000 toneladas o metros cúbicos de agrotóxicos en el año, ahorro algunas cifras, son todas astronómicas. Uno de los agrotóxicos de mayor riesgo es el glifosato, como todos sabemos, cuyo empleo tiene que ir en constante aumento, pues es un herbicida, radicador de hierbas, pero que por selección artificial va generando super hierbas más resistentes y por ende cada vez se necesita mayor aplicación de glifosato. Todo esto está vinculado a la priorización del cultivo de soja. Unos 25 millones de hectáreas en la Argentina, 75% del total de superficie cultivada, se dedica solo a tres cultivos y el 60% es a soja. Esto va expulsando población porque exige muy poca mano de obra, esto expulsa población campesina, aumenta la concentración urbana, aumenta la conflictividad de la concentración urbana. Y el comercio exterior de granos argentino está concentrado en seis empresas, es decir que existe una serie de agronegocios destinados a la exportación en cadena concentrada. Todo esto hace que también se reduzca la superficie destinada a ganado o vino, entre el 70 y el 90% del consumo de carne en la Argentina no es carne producida por pastos naturales, sino con alimentación artificial en corrales. En síntesis, esto se refleja sobre el modelo alimentario argentino que tiende a proveer calorías baratas y nutrientes caros, es decir, a producir obesidad. En cuanto a la aplicación de plaguicidas, es cierto que estos viajan por el aire y hay tres derivas, una primaria que es el efecto momentáneo que produce la pulverización, una secundaria que es los efectos que se producen en las horas siguientes y por fin la terciaria que tiene lugar semanas, meses y años después por las moléculas de plaguicidas vuelan por el aire. La deriva primaria da lugar a los llamados pueblos fumigados, es decir, se exponen entre 12 y 15 millones de personas a los efectos de la fumigación directa con agrotóxicos, incluso sobre escuelas rurales. Los efectos de la deriva primaria son daño genético, cáncer, malformaciones, abortos, dolencias respiratorias, trastornos endocrinológicos, neurodegenerativos y enfermedades de la piel. Según investigaciones, en un 60 y tantos por ciento de los alimentos que consumimos en toda la población, aparecen restos de plaguicida e incluso se ha detectado presencia de restos de agrotóxicos en leche materna. Al contaminar el suelo y las aguas, eliminan peces, se consume pescado contaminado, se afecta la fauna silvestre, se destruyen colmenas, es decir, los polinizadores, se reduce la biodiversidad, pero además, cabe entender que el bosque natural consume 360 milímetros de agua por hora, los pastos para ganadería 130 milímetros de agua por hora, la soja, los campos de soja solo 39 milímetros por hora, es decir, este es el medio más eficaz para producir inundaciones a corto plazo. La violación de normas estas, de toda la violación de normas internacionales, es sobreabundante que lo diga acá ante un público jurídico, juristas, violación de los artículos 10, 11, 12 del protocolo del Salvador, artículo 11 de la declaración universal. Frente a esto, ha habido protección municipal, municipios que prohibieron determinados agrotóxicos, como Gualeguaychú, ante un exceso de números de cáncer. Los jueces reaccionan con decisiones importantes, prohibiendo la fumigación hasta un kilómetro, por ejemplo, de establecimientos educativos o de lugares habitados. Pero, realmente, aquí es donde llego a la cuestión final. Lo que los jueces podemos hacer es evitar las consecuencias de la deriva primaria y de la deriva secundaria. Pero, ¿qué pasa con la deriva terciaria? Y aquí hemos llegado a la situación límite. No podemos confrontar, o los jueces no pueden confrontar, con lo que es directamente un sistema, una economía, un programa económico, un programa agroexportador. ¿Qué quiero decir con esto? Frente a derechos individuales es fácil prohibir. Usted no debe torturar, punto. Frente a derechos sociales es necesario imponer políticas. Eso es fácil en los casos, como decía el colega Balvin hace un rato, entregue materiales para construcción. Sí, perfecto. Pero cuando nos encontramos con que para resolver el problema de violación de derechos humanos hay que confrontar o imponer una política totalmente diferente, en un contexto donde eso es directamente un negocio fundamental, en un país sábido de divisa porque está endeudado. ¿Qué es lo que podemos hacer los jueces? Se nos terminó el imperio. Ahí se agotó el imperio. No podemos hacer cumplir la sentencia. Cuidado con esto porque, lamentablemente, lamentablemente nosotros los juristas tendemos a volarnos para el lado del idealismo. La tradición filosófica católica es más bien realista, está más bien cerca, más de Aristóteles que de Platón, pero nosotros tratamos de volarnos para el lado de Platón y a las ideas puras, al normativismo, etcétera, y de repente creemos que el derecho y la jurisdicción son omnipotentes. Y no, omnipotente hay uno solo. Ni el derecho ni la jurisdicción son omnipotentes. Tenemos límites. Un autor brasileño del siglo XIX, Tobias Barreto, decía, bueno, no sé si hay derecho natural o no hay derecho natural, pero hay una ley natural del derecho. De eso nos cabe la menor duda. Y esa es una realidad. El derecho puede hacer algunas cosas, otras no las puede hacer. A mí me causa gracia muchas veces cuando escucho a alguien decir el derecho de familia regula la familia. Pero el señor, ¿qué me está diciendo? El derecho de familia empieza a funcionar cuando la familia se acabó, lamentablemente. O porque se murió alguno, o porque se pelearon, y entonces el derecho hace lo único que puede hacer, que lo hace bien o mal, no sé, pero bueno, cómo se distribuyen los bienes, quién se encarga de los hijos menores, etcétera. Bueno, un límite natural. Límite natural del derecho y límite natural de la jurisdicción. Por cierto, esta idea de la omnipotencia del derecho, cuando nos damos cuenta de esto, nos crea una frustración. Y de la frustración baja una depresión. Cuidado. No nos deprimamos, porque estamos subestimando el valor simbólico de nuestras propias sentencias. Las sentencias tienen un valor simbólico. Es un valor simbólico calificado. Y eso lo tenemos que seguir haciendo. Es el valor simbólico de crear mala conciencia en los otros, de crearle la culpa. Revelarles. Ser nosotros la conciencia de decir, ustedes son los culpables de esto, aunque nosotros no lo podamos resolver. Es el elemento que nos queda en la mano en esa lucha. Porque el derecho es lucha. El derecho siempre es lucha. Marcamp von Recht, decía Rudolf von Giering en el siglo XIX. Es lucha y tenemos que ser partisanos. Y políticos. Y políticos. Cada sentencia... Cada sentencia nuestra es un acto político, porque es un acto de gobierno de la polis. Mentira que podemos ser neutrales. Mentira que podemos ser imparciales. Imparciales individualmente no podemos ser. Como decía un jurista católico, que escribió un libro que llamaba La miseria del proceso penal, no puedo ser imparcial porque soy parte de la sociedad. Hay una imparcialidad democrática, sí. Esa la podemos lograr, humana. Y eso depende del pluralismo ideológico y de los debates dentro del poder judicial. De ahí sí surge la posible imparcialidad humana. Pero nosotros no podemos ser ni a ideológicos, ni a partidistas, ni a sépticos, porque no hay ningún ser humano que lo sea así y si lo hay así es un ser patológico, no es un juez. En consecuencia, asumamos nuestra responsabilidad como seres humanos, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando. Cuando se nos termine el imperium, seguiremos luchando con las sentencias simbólicas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.